En un mundo en constante cambio, nuestra pasión por la tecnología y la estética nos impulsa a crear experiencias visuales únicas y funcionales. A continuación te presentamos la parte 2 de nuestro top de tendencias en diseño de interfaces. Voice UI. La interfaz de usuario de voz permite a los usuarios interactuar con la tecnología mediante un lenguaje natural. Gracias a tecnologías de asistentes de voz como Siri y Alexa puede ser más intuitivo y fácil de usar que la interfaz Touch. La interfaz de usuario de voz también se utiliza para crear diseños más accesibles, ya que elimina las barreras para las personas con discapacidad visual o motor. Microinteracciones. Son elementos pequeños e interactivos que ayudan a mejorar la experiencia general del usuario. Se pueden utilizar para proporcionar comentarios, crear una sensación de placer o guiar a los usuarios a través de un proceso. Las microinteracciones suelen ser sutiles y discretas, pero pueden tener un gran impacto en la experiencia general del usuario. Estas tendencias de Wii representan un paso hacia experiencias más inmersivas, intuitivas y conectadas, fusionando la tecnología con la vida cotidiana de maneras emocionantes y significativas. Síguenos para más contenido relacionado con el diseño, la tecnología y los videojuegos.